En el patio central de Palacio de Gobierno, este 4 de marzo, 18 municipios de la entidad recibieron los convenios de colaboración y coordinación que signaron con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, atestiguado por el gobernador Mariano González Arur, con la finalidad de conservar, recuperar, proteger, restaurar y difundir el patrimonio cultural, paleontológico, arqueológico e histórico de cada una de las comunas. El delegado del INE en Tlaxcala, Eduardo Emilio Vázquez Gallegos, expuso que casi a un año se formalizan los proyectos para la relevancia histórica cultural de la entidad. Hablar de Tlaxcala es retomar el origen sincrético de la nación, es reconocer la evolución de un territorio que representa la fusión de la carga cultural insustituible e irreemplazable, de una voluntad confederada, reconocida desde su origen y que se manifiesta viva y digna en el concurso de la dinámica del país. Preocupados seguramente por la conservación y preservación de sus centros históricos, sus vestigios prehispánicos y su patrimonio intangible, hacen esfuerzos por darlos a conocer y marcar en un referente como destino de visitantes con nacionales y extranjeros. Han sido incontables los esfuerzos, señor gobernador, por colocar al Estado en el lugar de su verdadera relevancia histórico-cultural que detenta por sí mismo. El alcalde de Tlaxcala, Adolfo Escobar Jardínez, detalló los monumentos emblemáticos de la capital que son testigo de los diferentes momentos de la historia del país y del Estado. Como el área arqueológica de Tizatlán, legado de nuestros antepasados prehispánicos, tierra del ilustre Chicotencat, quien encabezó a los señoríos en el pacto con los españoles. A unos cuantos pasos de este lugar tenemos a la Catedral de la Asunción, mejor conocida como el Exconvento de San Francisco, que cuenta en su interior con la primera pila bautismal del continente. El Palacio de Justicia, antigua Capilla Real de Indios, que es testimonio del respeto a la simbiosis de culturas, pero también de la separación y respeto de los españoles hacia la cultura de los tlaxcaltecas, otorgándoles autonomía y responsabilidad, entre otras cosas en materia de justicia. Poco más lejos, la Basílica de Ocotlán, que será visitada por algunos de los presentes en unos minutos, es muestra representativa de la arquitectura colonial con su estilo churrigueresco y que a quienes aquí habitamos le damos el distintivo de ser no solo un monumento testigo de la religión y de la historia, sino un testigo físico de la imagen urbana al estar colocada estratégicamente en un punto que es visible desde cualquier parte de la ciudad. Los municipios beneficiados son Calpulalpan, Ixtacuizcla, Tlaxcala, Tlaxco, Nativitas, Totolac, Apisaco, Coapiáxla, Chautenpan, Teacalco, Huamantla, Amahac, Ixtenco, Nanacamilpa, Tepeyanco y Auquemecan, San Pablo, Apetaticlán y Zacatelco. La directora general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, María Teresa Franco, reconoció el apoyo del gobierno de Tlaxcala con recursos y el compromiso social. Además, señaló que este convenio es esencial ya que en los municipios se emana una gran cantidad de medidas para la planeación urbana. Considero que este convenio que firmamos tiene los contenidos en los grandes rubros que están señalados que nosotros queramos darle y estos tendrán frutos en la medida en que nos propongamos. Primero, tareas muy concretas, porque si bien velar por esta enormidad patrimonial que tiene Tlaxcala es una tarea que convoca, que nos mete de lleno, etcétera, determinar justo las cosas que hay que hacer es una tarea de planeación y también una cuestión que tiene que ver con la lectura bien informada de carácter científico, pero también con la sensibilidad. Es decir, las sociedades que no tienen otra finalidad que estarse transformando siempre pueden o no leer los valores milenarios que se les entregan y es en función de ello. Es una gran tarea educativa. Manifestó que los convenios es la columna para guiar acciones en común. Tenemos nosotros a partir de este convenio que redoblar nuestra capacidad para orientar sobre la aplicación de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas Artísticos Históricos y de su reglamento. Tratar de dar la mayor asesoría que podamos tanto a los municipios como a ciudadanos que en general se acercan a nosotros, el instituto se fundamenta en una ley que a veces es criticada. Dicen, bueno, es que el INAH es una institución tremenda. Hay quien a veces nos ha puesto el mote de INO en vez de INAH. Pero la verdad, si nosotros leemos lo que ha hecho ese instituto, no vayan a creer que porque en este momento yo esté ahí, sino de la forma más objetiva, nos llevaríamos una gran sorpresa. Y lo que ha hecho por Tlaxcala. Entonces, esto que es la aplicación de los instrumentos jurídicos no nos debe llevar a decir simplemente no, esto no. Nos debe de llevar a decir cómo sí se pueden hacer. Después de la presentación de un video sobre la restauración del retablo de la Pasión de Cristo en el Santorio de la Virgen de Guadalupe, el gobernador Mariano González Zaruz resaltó que la cultura es el medio idóneo para fortalecer, reafirmar y transmitir los valores que a lo largo de la historia nos han dado identidad y cohesión social. El apoyo del gobierno federal, se restauraron los retablos del presbiterio de la Basílica de Ocotlán y se realizó el proyecto de conservación y restauración también de los murales del palacio. Además de que se instaló un nuevo sistema de iluminación y monitoreo climático. Y todo esto es derivado de la gestión de la inversión pública, de la gestión, de la suma de voluntades de las decisiones políticas de los órdenes de gobierno, porque en Tlaxcala estamos en sintonía y en concordancia con las políticas culturales del gobierno federal y porque compartimos la visión del presidente de México, Enrique Peña Nieto, quien ha logrado a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, fomentar la participación de los diferentes órdenes de gobierno, de las instituciones públicas y privadas y de la sociedad civil a favor de la cultura, a favor de la restitución del tejido social. Por ello, celebro la firma de este convenio, pues permite refrendar el compromiso de los presidentes municipales, del gobierno del estado y del gobierno federal, a favor de la cultura, a favor de las artes, pero sobre todo a favor de la conservación y la preservación del patrimonio cultural, que es lo que nos da identidad como nación. Por último, destacó que este trabajo permitirá también que el estado se siga promoviendo para que el turismo se consolide, ya que se tiene un gran mercado de más de 38 mil posibles consumidores gracias a que Tlaxcala se ubica en la megalópolis. Leonel López, Sistema de Noticias.